Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí desde mi encierro, tratando de aligerar un poco el encierro que ustedes están teniendo. Así que decidimos, mis músicos, no todos los músicos, es muy complicado, mis músicos y yo, hacer un mini concierto de encierro para ustedes. Y bueno, me acompañan desde Phoenix, Arizona, Pedro Marín. Hola, ¿qué tal? Y luego desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a Roberto Serrano. Hola. Desde Los Ángeles, también nos acompaña Jesús Molina, mi tocayo. Tocayo, ¿cómo estamos? Bendiciones. Y de Lima, Perú, nos acompaña a Huber y Lave en la guitarra acústica. Hola a todos. Y bueno, queremos cantar, tocar algunas canciones para ustedes y espero que les ayuden en este tiempo de encierro, no solamente de encierro, sino un tiempo un poco complicado. Y bueno, esta primera canción me gustaría dedicarla a todas las personas que están en las trincheras, que están al frente de este problema por el que estamos pasando. Y estoy hablando de médicos, estoy hablando de enfermeras, estoy hablando de todos esos trabajadores de la salud en diferentes partes del mundo y otra gente que está haciendo mucho y arriesgando su vida en medio de esta situación. Y bueno, para ustedes les dedico esta primera canción que se llama Soplando Vida porque eso es lo que están haciendo ustedes, Soplando Vida. Quiero vivir allá en una casa en las montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no, no. Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día has de llevarme, donde puedo respirar el mismo sol, pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Quiero vivir allá donde siempre es primavera, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana, donde hay árboles que danzan con el sol, pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento, aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor. Y aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor, aquí estoy. Y aquí estoy, en este valle tan desierto. Bueno, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, como la que estamos pasando en estos días, la humanidad entera, a veces sentimos que Dios no nos escucha, o que está distante, ajeno a nuestra condición, a nuestra situación. Pero déjame decirte que es todo lo contrario, Dios está mucho más cerca de nosotros, en los momentos en los que nos sentimos afligidos, tristes, preocupados y quebrantados. De hecho, la Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y lo que tenemos que hacer en estos días es abrir nuestros ojos y ver cómo Dios está en todas partes. Te veo en los momentos de dolor, te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando la vida se apaga el sol. Te veo en los momentos de dolor, te veo en los momentos de dolor, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome. Te veo en los momentos de dolor, te veo en los momentos de dolor, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en los momentos de dolor, te veo en los momentos de dolor, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en el amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, te veo en el valle, te veo en el valle, te veo en el valle, te veo en el valle. ¡Guiándome! ¡Guiándome! Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel En esos días de pandemia Se han implementado planes de contingencia En la mayoría de los países Donde esta pandemia ha azotado con mucha fuerza Y los planes de contingencia son para cuidarnos Para protegernos, para salvarnos del peligro, de la enfermedad, de la muerte, etc. Pero hubo alguien que en una situación así No tuvo plan de contingencia Él sabía exactamente qué es lo que venía Lo que le tocaba Y lo afrontó de esa manera Sin un plan de contingencia Por amor dejaste el cielo al venir Y en la cruz Y en la cruz fuiste azotado El dolor no te importó Pensando en mí A la cruz podías tú renunciar Rechazando tu llamado Pero estabas decidido A terminar No hubo plan de contingencia No me diste consecuencias Pensando en mí Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas De tu amor Al oír tu voz a mí renuncié Y mis barcos he quemado Y el boleto de regreso No compré Con la vista puesta en ti Seguiré Todo puente derribado Porque ya no pienso más En volver Sin un plan de contingencia Sin un plan de contingencia Sin medir las consecuencias Sin un plan B Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas De tu amor Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Solo pienso en ti Te has convertido en mi obsesión Eres mi gravedad, mi sol Solo pienso en ti Eres mi gravedad, mi sol Y en esa cruz Solo pienso en ti Quiero vivir bajo las alas De tu amor Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y en esa cruz Quiero vivir bajo las alas De tu amor Te has convertido en mi obsesión Y en esa cruz Te has convertido en mi obsesión Y en esa cruz No solamente por lo que está pasando Con el virus en estos días Hemos estado así en los últimos años El mundo está convulsionado en muchos aspectos Políticamente, socialmente, económicamente, espiritualmente El mundo está convulsionado Y cuando vivimos así En tiempos de mucha incertidumbre A veces no vemos el cuadro total Nos olvidamos de Dios Del propósito de Dios Nos olvidamos de que Dios Tiene un plan para nosotros Un plan para la humanidad Y por más difícil que se vea la situación Por la que estamos pasando Dios va a establecer su reino de justicia Su reino de paz Aquí en la tierra Dios va a terminar la obra Que Él empezó en nosotros Y en el mundo entero Y es en tiempos como estos Donde necesitamos pedirle a Dios Que nos permita ver lo que Él ve Llevame por un momento a la montaña Déjame ver lo que tú ves desde allá Las promesas para mí que había olvidado Esa tierra prometida Esa tierra prometida en la que fluye Leche y miel Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves desde allá Déjame ver lo que tú ves desde allá Desde allá donde tú estás Pero no quiero llegar Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en este desierto Prefiero quedarme en este desierto Si no vas conmigo Conmigo Llévame para escuchar a tu voz de nuevo Y recordar lo que me hablaste en oración Ese plan que para mí tú habías trazado Y aunque pase por el valle lo verá mi corazón Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves desde allá Donde tú estás Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Prefiero quedarme en este desierto Si no vas conmigo Si no vas conmigo Mi promesa mayor es tu compañía Mi promesa mayor es tu compañía El sentir que me amas y que me guías Prefiero quedarme en este desierto Si no vas conmigo Si no vas conmigo Si no vas conmigo 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 Si no vas conmigo Ni no vas conmigo Si no vas conmigo La oscuridad nos hace valorar Mucho más la luz El dolor nos hace valorar Mucho más el amor La inquietud, la incertidumbre Nos hace valorar mucho más la paz Y lo que quiero decir con esto Es que después de toda la situación Que estamos viviendo como mundo Seremos mejores Después de que salga el sol Seremos mejores Porque valoraremos Todas aquellas cosas Que perdimos Todas aquellas cosas que dejamos de ver Por mucho tiempo Y bueno, esta canción habla acerca de eso Este invierno se extendió Más de la cuenta Hace tiempo que no veo La primavera Hace mucho que no brilla El sol con fuerza Se nubló mi corazón Y la pena deshacer La escarcha que Ese invierno me dejó Ese frío abrazado Ven 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 Duele el frío que ha dejado El mito ausencia Duele el aire al respirar Sin tu presencia Sin tu presencia Ya mi aceite se acabó Sin darme cuenta Y mi luz Y mi lámpara se apaga En la tormenta Y añoro la mañana Cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla 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 Desde el cielo Luz de vida Brilla Brilla A deshacer En la escarcha Que Ese invierno me dejó Ese frío abrazado Brilla 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 Ven, ven Dios es fiel Cuando somos infieles Dios continúa siendo fiel Cuando somos malos Dios continúa siendo bueno Él hace que el sol salga sobre buenos, sobre malos, sobre justos y sobre injustos En el tema del amor Dios es implacable Él te ama, Él te amará, Él estará contigo independientemente de lo que tú puedas hacer Lo que quiero decir con esto es que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos Porque su amor es un amor perfecto Y en nada lo detiene Está contigo en todo momento, está contigo ahora Ha estado contigo siempre Y bueno, esta canción habla de ese tema De que Él se queda siempre con nosotros Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra termina Él sigue aquí Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó Se quedó conmigo en el ocaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces dudo y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí Caímos rendidos y adoramos Porque reconocemos el amor Reconocemos la grandeza La compasión de Dios Job en los momentos más difíciles de su vida Adoramos Y declaró Y declaró Yo sé que mi Redentor vive Y Él me levantará Del polvo Del polvo Ninguno de nosotros hemos pasado Por lo que pasó Job Puede ser que alguien se haya pasado Por una situación similar Pero aún así Job se postra y adora En medio de sus circunstancias tan difíciles Y esta canción habla de caer rendidos delante de él Por encontrarme en el desierto Por revivirme y darme aliento Por la red de beber a este sediento Aquí estoy Para amarte Y adorarte Por descartarme de la muerte Y por dejarme conocerte Por la esperanza de un día verte Aquí estoy Para amarte Y adorarte Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido A tus pies Por olvidar Por olvidar mis transgresiones Y no ponerme condiciones Por aceptarme sin haber razones Por aceptarme sin haber razones Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rendido Caigo rendido Caigo rendido Caigo rendido A tus pies A tus pies Muchas gracias Muchas gracias Por conectarse Por estar con nosotros Muchas gracias A todos los músicos Que nos acompañaron Desde sus ciudades Y bendiciones Y bendiciones para todos ustedes Es lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Es el anhelo de mi voz 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 El anhelo de mi voz León de mi voz Es el anhelo de mi voz Es el anhelo de mi voz